En Barranca Bermeja ya se encuentra Odir Certificaciones SAS, una empresa que adelanta inspecciones RETIE que permiten que su empresa sea más rentable y de mayor calidad. John Cabrera, ingeniero electricista de la compañía, explica los alcances de esta puesta en marcha. El RETIE es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas en Colombia, tiene como objeto fundamental la seguridad de las personas, tanto de la vida animal como vegetal y la preservación del medio ambiente. ¿Qué es lo que busca el RETIE? Minimizar, mitigar o eliminar cualquier problema de origen eléctrico que se pueda presentar en alguna instalación eléctrica. A los servicios que ofrece, Cabrera se refiere a las expediciones de certificados plenas que realiza Odir. Que la suscribe el constructor eléctrico en una construcción nueva, una remodelación o una ampliación. Esta declaración debe ir acompañada de un dictamen de inspección expedido por un organismo de certificación avalado por la ONAT. La compañía, con trayectoria en Santander, asegura que desarrolla programas y herramientas que permiten la eficiente entrega de solicitudes por parte de sus clientes. Odir certificaciones lo que quiere es brindar que sus instalaciones tengan un sello de calidad en el momento de ser inspeccionadas, pues para que en un futuro sus instalaciones no tengan ningún problema de riesgo eléctrico que se pueda presentar. Los teléfonos de contacto se pueden comunicar a la línea fija en Bucaramanga, 684-89-62 y al número 350-881-1972. Los interesados en obtener los servicios de inspección de instalaciones eléctricas con calidad a nivel nacional, en tiempos eficientes y con excelentes precios, pueden comunicarse al teléfono 684-89-62.